La séptima temporada de Big Mug puede que sea el mejor final hecho para la misma, pero desde ahora te digo que no es un final. Mi nombre es César Cortés y bienvenido a Cámara Acción. Nick, Andrew, Jesse, Jay y entre muchos otros protagonistas de esta serie, ya que no hay un solo protagonista, llegan a la preparatoria, donde comenzarán, quiero imaginar una nueva etapa sexual y de crecimiento, pero eso pasa al final de esta temporada. Por lo mientras, vamos a seguir conociendo un poco sobre la pubertad, ansiedad, vergüenza, depresión, gratitud, entre muchos otros, pero en esta temporada nos muestran un nuevo o una nueva emoción, la cual es el terror o el miedo. Esta está representada con una grandiosa manera, como un monstruo gelatinoso, el cual literalmente se come toda la lógica, el amor, la ansiedad y la vida misma de nuestros personajes y de nosotros mismos, ya que esto es una metáfora. Esta serie ha avanzado tanto que a veces ya no saben qué contar exactamente durante ella misma. A veces llegan un poco hacia los chistes de popó, pedos y todo lo parecido, y tal vez este hubiera sido un muy buen cierre de la serie, aunque personalmente entiendo que puedan hacer esto muchísimo más amplio, ya que la pubertad en realidad, como bien lo comentaron en las previas temporadas, termina cuando los personajes se quitan la virginidad. La serie se salvó un poco, la verdad, por unos tres o cuatro capítulos que son una joya de la animación, entre ellos el capítulo que habla sobre la sexualidad a nivel internacional, usando como medio de comunicación, o usando como medio de expresión del capítulo, el uso del lenguaje de cada uno de los países al cual esta serie está doblada, con los obviamente dobladores oficiales. El capítulo inicia bastante, bastante bien, va cambiando de idioma poco a poco. Es un capítulo un poco difícil de ver, porque sí tienes que poner mucha atención, ya que pues no conoces todos los idiomas, pero es una joya, joya de capítulo, y es de lo poco que salva esta temporada. Personalmente creo que todos los amantes de la animación para adultos deberían de disfrutar esta grandiosa serie llamada Big Mouth, que cuenta hoy en día con siete temporadas, y al igual que su spin-off, que cuenta con dos temporadas Recursos Humanos, en la plataforma de Netflix. Así que la recomendamos por completo aquí en Cámara Acción. Comenta si tú ya viste la serie y qué te pareció. Personalmente a mí me encanta. Y no olvides que puedes ver la serie y hablar con nosotros en vivo, en nuestro canal de Twitch. Ve a seguirnos, lo vas a encontrar aquí en la descripción. Al igual que seguirnos aquí en YouTube, y en todas nuestras plataformas donde estamos subiendo contenido constantemente. Ojalá y te guste el contenido, y vayas a ver las series que te estamos recomendando, o las que no te recomendamos ver. Y pues muchísimas gracias por vernos, seguirnos, nos estamos viendo en vivo en Twitch. Corte.